Antes de empezar con este video, quiero invitarte a que vayas a escuchar la nueva canción de Nobby Alchivani, titulada Estamos Dangerous. A continuación escucharemos un previo, pero recuerda que tendrás un enlace al material completo en la descripción para que escuches la canción completa y sigas a Nobby en todas sus redes sociales, que ha regresado con toda la fuerza. En una reciente historia de Instagram, Anuel muestra la que parece ser su nueva novia, esto en una foto en donde se les ve bastante juntos. Posteriormente a esta historia, publicaría otra dejando estos emojis, en donde daba a entender que se encontraba muy enamorado. Por otro lado, Sigstein y Jailin también dieron de qué hablar, luego de que publicaran los siguientes videos, en donde Sigstein sorprende a Jailin mientras está internada en un hospital debido a una cirugía estética. Sigstein le canta por su cumpleaños y la llena de lujo sus regalos. En el caption escribió, Happy Birthday, Feliz cumpleaños, Jailin la más viral. En el poco tiempo que te conozco, puedo decir que eres una persona hermosa dentro y por fuera. Gente van a opinar siempre y criticarte, porque ven que tú estás logrando tus sueños. La envidia es algo feo. Yo veo mucho en ti, una estrella, fenómeno. Si en esta vida vas a aprender algo de mí, va a ser que nunca vas a necesitar a nadie, solamente a ti misma y a Kata. Este día gózalo, que gracias a Dios tu cirugía salió bien, te ves bien y felicidades en tu contrato multimillonario con Fun Vapors. Ok, aquí estamos en Heredé, con Carlos. Vamos en el baño de la educación. Este es el hombre que acaban con él. Ronaldo. Estamos aquí. Ya, y le vamos a cantar feliz cumpleaños. ¿Qué onda perdida? Ya volvió el cabrón que más te da. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños Jordina. Cumpleaños feliz. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve. ¡Nueve, veinte, veintiuno! Mira, ya tú no, ya tú eres el presidente de Heredé. Mira, un presidencial. ¿Te gusta? Mira, un beso. No te lo puedo poner porque está mal, pero ya. Cumpleaños feliz. Que cumpla feliz. Esa canción cambia cada vez que lo he citado. Esa es para mí. Esa es para mí. Una canción de cumpleaños. Es de Raiza. Yo me estaba dejando guía por caldo. ¡Cantaraño! ¡Vamos a celebrar! ¡No quiero llanto! ¡Vamos a celebrar! ¡Vamos a celebrar! ¡Vamos a celebrar! ¿Estás triste? Sí. Yo vuelvo. ¡Vamos a celebrar! ¡Vamos a celebrar! Sí. ¡Gracias!